Buenas tardes, vamos a iniciar esta relajación para llegar a hacer una regresión, vamos a estar tranquilos, confiados y vamos a pedirle al Arcángel Miguel y a nuestro yo superior que en todo momento esté presente con nosotros, vamos a empezar a relajar nuestra nuca, vamos a hacer unos circulitos hacia adelante y hacia atrás lentamente muy lentamente con los ojos cerrados y ahora vamos a hacer movimiento de hombro a hombro por la cabeza, también lentamente lentamente para que no nos lastimemos el cuello ahora para atrás, nuestra cabeza para atrás y lentamente toda hacia adelante lentamente hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante ahora ya que estamos justo vamos a hacer tres respiraciones vamos a inhalar vamos a contar hasta cinco detenemos contando cinco y exhalamos contando cinco hacemos la primera respiración inhalación con la nariz y exhalamos por la boca inhalamos aire detenemos contando hasta cinco y exhalamos contando hasta cinco nos vamos a sentir relajados muy relajados volvemos a inhalar el aire exhalamos exhalamos vamos a inhalar otra vez exhalamos ahora voy a contar del cincuenta al uno y nos vamos a ir relajando conforme vaya disminuyendo la contación contación cincuenta cuarenta y nueve cuarenta y ocho cuarenta y siete cuarenta y seis cuarenta y cinco te sientes relajada o relajado cuarenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y dos cuarenta y uno cuarenta y uno se sienten muy relajados cómodamente relajados relajados treinta y nueve treinta y ocho treinta y siete treinta y seis treinta y cuatro treinta y tres treinta y cinco treinta y cuatro treinta y tres treinta y dos treinta y uno treinta se sienten plácidamente y cómodamente relajados 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 veintinueve veintiocho veintisiete veintiséis veinticinco están muy relajados muy relajados muy relajados muy relajados muy relajados muy relajados veinticuatro veintitrés veintidós veintiuno veintiuno veintiséis muy relajados y más profundamente 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 relajados relajados relajados, muy relajados, cómodamente, muy cómodamente, relajados, 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 19, 18, 17, 16, 15, relajados, muy relajados, completamente, relajados, relajados, 14, 13, 12, 11, 10, están totalmente, plácidamente, confortablemente, relajados, 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 muy relajados, y, 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 y. Gracias.